Hola, hola, mi nombre es Ramón. Bienvenido a El Hogar de Ramón. Ok, chicas, en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa guirnalda con flores y con un listón en burlap para la puerta del hogar en vez de usar una corona. Las instrucciones son muy fáciles y son así. Ok, los materiales que vamos a utilizar son una rama de hojas verdes y tengo otro pedazo que corté de otra rama. Es uno de los brazos que van en la rama. Vamos a usar una variedad de flores. En esta ocasión son rosas y peones y tulipanes en diversos colores pastel para que nos llegue desde la primavera hasta el verano. Vamos a utilizar un ramo de lavanda que este lo compré de hecho en la Walmart. Vamos a utilizar una hortensia y esta hortensia la compré en uno de mis craft stores locales. También vamos a utilizar un moño de burlap que ya hice. Si ustedes no saben cómo hacer un moño, les voy a dejar un videito por aquí arriba para que vean cómo se hacen los moños. Súper fácil. También vamos a ocupar tape de florista y esto lo pueden encontrar también en su craft store o en la Walmart. Un cable del número 18 y una zip tie, que es esta que está aquí. Si alguien sabe cómo se llama esta zip tie en español, por favor déjenmelo abajo porque la verdad no sé cómo se dice zip tie, pero vamos a utilizar una de estas y también nuestras cortadoras de cable. Lo primerito que voy a hacer es voy a dividir las flores hacia un lado y mis materiales hacia el otro. Lo primero que tienen que hacer, chicas, es poner la rama de hojas hacia abajo, la más grande, y una hacia arriba. Después con tu cable o con tu alambre, como se le diga en tu país que nos estás viendo, lo vamos a envolver en este tape, pero como yo ya tengo uno aquí, lo voy a usar el que ya tengo porque me gusta ahorrar lo más que puedo. Ok, lo que vamos a hacer es lo vamos a juntar los dos y vamos a juntarlo y apretarlo bien apretadito. Apretadito. Súper, súper apretadito para que quede como si fuera una. Nada más le dan vueltas así y tiene que quedar este así. Y esto lo que vamos a hacer aquí, muchachas, es de que vamos a hacer un... el hoyito que vamos a usar para colgarlo y le vamos a dar vueltas aquí y después vamos a amarrar este cable. Todo, todo hasta arriba. La razón por la que se le pone este tape de papel es para que no te duelen las manos cuando estás haciendo esto, porque si no lo tuviera el tape y lo tratas de jalar te va a doler los dedos, entonces por eso lo envolvemos en este tape para que sea un poco más fácil en tus manos. Entonces va a quedar así para poderlo colgar en la puerta, ok. Entonces vamos a poner este para abajo y lo primero que quiero hacer es poner la lavanda. Esta flor a mí me encanta y la que es real huele hermoso. Déjame un comentario abajo y déjame saber cuál es tu flor favorita. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a poner así para abajo y vamos a poner uno para arriba. Y acuérdense que donde está el hoyito donde vamos a ponerlo para colgar es el centro de tu guirnalda, ok. Entonces todo tiene que salir de aquí, ya sea para abajo o ya sea para arriba, todo tiene que radiar del centro de tu guirnalda. Ok, tengo unas piezas más de lavanda, así es que las voy a poner aquí. Las vamos a abrir un poco para que se vean más. Unas para arriba y otras para abajo. Tengo una más aquí, así es que también la voy a insertar en mi guirnalda. Este proyecto es súper fácil de hacer, es uno de mis favoritos porque es súper fácil. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar mis flores, en este caso esta rosa color naranja y la voy a poner hasta abajo porque es la más larga, pero dándome un poquito de tallo para poder amarrarla con la zip tie. Ok, entonces vamos a hacer una rosa color rosa y otra de este lado también color rosa. Se están subiendo como en moción de escalera para arriba, ok. Y luego vamos a poner una para arriba aquí. A este punto lo que vamos a hacer es que lo vamos a amarrar, así es que después de que lo amarremos bien fuerte, vamos a reajustar todas las flores. Y lo que estoy haciendo nada más es poniendo flores, unas para arriba y otras para abajo, asegurándome que tenga suficiente tallo para poderlas amarrar con la zip tie. En verdad quisiera saber cómo se dice zip tie, tengo que averiguarlo. Si estás disfrutando este video no te olvides de darle manito arriba y déjame saber en los comentarios si quieres ver más videos así. Mi especialidad es la Navidad, chicas, y no puedo esperar a enseñarles las coronas, los arreglos de mesa. Súper bonito. Ok, entonces vamos a hacer, vamos a poner esta hortensia, la vamos a insertar en la mitad, aquí. Y ya que están todas las flores, lo que voy a hacer es voy a agarrar mi zip tie o mi cable y lo voy a pasar por todos los ramos, todos los tallos por abajo, hasta que estén todos amarrados. Lo que voy a hacer es voy a amarrarla y lo voy a jalar para ajustar. Me encanta ese sonido. Así, lo más que puedas. Ya que está súper amarrado, lo que vamos a hacer es vamos a ajustar todas las flores, que se vean todas. Y quiero que la hortensia me quede para un lado porque lo que voy a hacer es que voy a ponerle el moño o el listón por acá por un lado para que se vea muy bonito y lo que voy a hacer es que la voy a voltear para que vean. Lo único que voy a hacer es que con el mismo que lo amarré, le voy a dar vueltitas, apretarlo, para que el moño quede de un lado y lo voy a ajustar las colitas para que se vea más bonito todavía. Pero quiero que todas mis flores luzcan. Y así, chicas, queda esta guirnalda para tu puerta. Si les gustó este proyecto, dale manita arriba y dime en los comentarios. Bueno, chicas, como pueden ver, hacer su propia guirnalda es súper fácil. Lo único que ocupa son unas flores, una ramita de hojas y un zip tie para amarrarlo todo junto con el moño. Como les dije, tengo un video de cómo hacer moños. Si lo quieres ver, te lo voy a poner aquí arriba para que lo veas. Es en inglés, pero espero hacerles uno en español. Déjame tus comentarios y déjame saber si les están gustando los videos en español y si quieres ver más proyectos como este, es aquí en El Hogar de Ramón. Muchas gracias, chicas. Denle manita arriba y compartan con todas sus amigas y déjenles saber del canal Ramón, El Hogar de Ramón. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!